Música Música Enciende tu motor, yo soy tu dirección La, 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 la Las calles de mi amor, quitaron esto La, 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 la Ven y ven y ven y dime que me quieres En tu vida, sabes que me puedes dominar Hay nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Voy más velocidad, no tardes en llegar La, 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 la Las calles de mi amor, quitaron esto La, 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 la Ven y ven y ven y dime que me quieres En tu vida, sabes que me puedes dominar Hay nadie como tú, eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Mira al cielo, ves tu casa y luz Mira al cielo, ves tu casa y luz Una número y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel por tu cara y con tus dos Es su vida Mujer Sube y vuela Mujer Mujer Sube y vuela Mujer 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 Estoy tan cansado De estar separados Ya, ya No vuelvo más Ya me sigo sin soltar Otro día más Verde Verde La razón Algo que no tiene solución Otro día más sin perder No, no, no No puedo estar contigo No sé por qué Dime por qué Dime por qué Ya, ya No vuelvo más Ya me sigo sin soltar Otro día más sin perder Venga 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 La razón Es algo que no tiene solución Otro día más sin perder Venga 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 Y sigue Gracias Gracias Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!